Estuve conversando con un pana, dice, control, loco, yo estoy enamorado de esa tipa, pero esa tipa me hace una clase desconectada en pleno acto, o sea, pendiente de simpleza, espérate, que los cabellos, espérate, que así en esa posición, no, o sea, gente delicada en el sexo, que no le gusta, que hay mujeres que no le gusta que la pongan en una posición porque la cadera se le ancha demasiado, otra porque, ¿cuánto? Tú sabes. Yo he escuchado mujeres que hasta dirigen cómo van a hacerle el sexo oral y que para que eso no se le te rique. Exactamente, para que no se le desflore. Y que no me le haga eso así porque se me pone el manilo. Exactamente. Y que yo cuando, esas son personas para mí que están, que no le gusta tanto su cuerpo. Bueno, 971, 98, 30, ¿has tenido tú esa experiencia con una mujer delicada en el sexo maestro? Bueno. O sea, que te cohibe de cosas, o, ¡ay, no! Sí, pasa mucho. Porque, porque a veces, tú sabes que dentro de la excitación y la calentura, hasta, ¿provoca reacciones? No, y hay gente que hasta que te escupe ahí, y hay, ¡esqueroso! Sí, sí, sí. Yo estaba, cuando estaba en mi adolescencia, que usaba mi maestrita con una chamoquita. Sí. Que no, que no me haga chupón. Que no, exacto. Que no, que no me haga chupón. ¿Pero por qué? ¿Que no qué? Que no le haga chupón, porque el novio de ella es que se ponía bravo. ¡Ah, pero ve acá! ¡Eh, eh, eh! Bueno, es una joven, hace muchos años de eso así. Sí, sí, sí. Bueno, yo comencé. Bueno, tú tenías nueve. Doce. Laborable. 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 No sé, laborable. Ya. Viene siendo gente por ahí. Ese, ¿no le gustaba que le dieran nalgadas? ¿Qué? Porque le delengaba. Ay, sí. ¿De verdad? Sí, no me la floja. Oigan, oigan, oigan. Más que ver eso, ¿eh? Pero recientemente hay una muchacha que anda viral ahí, la Gigi, Angélica. Gigi, sí. Ella dijo en una entrevista que ella no ha tenido muchos hombres. ¿Pero por qué? Porque ella no quiere que como que le deformen su parte, que ella la tiene muy bonita y que eso, que no le deformen su parte. ¿Y qué video? ¿Qué video? Pero tú sabes. O sea, o sea, o sea, ella prefiere sacrificar el placer. Para mantener la estética de su popó. Pues yo te voy a decir una cosa, Gigi, me la tengo que reconstruir 11 veces, 7 veces 7 como la Biblia, que se me ponga como el saco de cebolla. ¿Qué me importa? ¡Buenos días! ¡Qué video! Pero ¿y qué loca? ¡Viva, hermano! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No me copies. Papi. No fracasé, querido. Yo tenía una experiencia de dirigir todo, eso como ya le da la cara. Un día me encaramé y le puse la pata para arriba. Y yo te quilló y me dije que no, que nada. Ella pensaba que era mi nalga. No lo sé. ¿Cómo tú crees que es una bailarina y una contorsionita? ¿Cómo es? Claro. Una papacita, una vaina de esas. Quizá le dio vergüenza porque esa es una de las posiciones que tú puedes coger aire. De un pronto, si te encaraman demasiado las piernas. Que se tira un flatico. No, es que eso no es flato. Delicadeza en el sexo, maestro. Nunca con la loprendilla quiso hacerla. Nunca. Oye, y era una caballada, la vaina de la cesárea. Eso era todo. ¿Qué tal mujer tiene esa vaina? Y tú no saliste corriendo. ¡Pipo con cien pies! No, no, no. Toda mujer no tiene esa vaina. Yo lo que dije fue de qué. Anaconda. No, no, no. Eso no es nada. Mira. A poner un travesti. No, no, no. La forma de la cesárea era tan grande que parecía un anaconda. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era de cadera? De ahí, de ahí. De hueso. Yo tuve una que nunca quiso hacerlo con la luz prendida. ¿Por qué? Porque el carro tenía que estar de claro. Bueno, buenos días. ¿Cómo están ustedes, muchachones? ¡Bien! Miren, no hay cosa más grande que el amor. Porque cuando a una mujer le gusta que le hagan el sexo oral, pero no se da mantenimiento. Esa es la prueba de amor más grande que un hombre le puede dar a una mujer. ¡Ey, ey, ey! Ni mantenimiento en la barbería, ni mantenimiento con el jabón. Pero es una muestra de amor. Ahora, hermano, ¿te ha tocado a ti esa gente, esa persona delicada, como que te cohíbe de que le hagan cosas o hagan cosas en el sexo? No, en realidad hubo una que me dijo que no quería que yo la pusiera de perrito. ¿Que no? ¿El doggy style? ¿El for? ¿En perrito o no? Ella no quería que la pusieran de perrito. Pero espérate. Porque la respuesta supuestamente ya es bajita de ovarios. Ajá, y tú eres largo. Eso te iba a decir que si tú eres manguera. No, si tú tuvieras que eso fue lo que me desencantó, que yo no soy manguerú. Ah, bueno, quizá ella lo tenía muy bajito. Bueno, yo tenía un enana que tenía los varios bajitos. Pero gracias, mi amor. Mira, nosotros tenemos aquí nuestra querida... Eliana. ...recepcionista, secretaria de todo. Muy buena está. Cuidado. Eliana vino, porque tú sabes que alguien vino a buscar una de las orquídeas. Entonces, vamos a aprovechar, vamos a preguntar. Mira, Eliana... Eliana, que es venezolana. ¡Es venezolana! Estamos hablando, Elia, aquí de gente con delicadeza que tiene... Como que te cohibe que tú le hagas cosas en el acto sexual. ¿Te ha tocado a ti, tu pareja, qué sé yo? ¿O tú eres así y tú no permites algunas cosas en el sexo? No, yo... ¿Cómo andas limitando? Yo considero que en la cama se vale todo. ¿Qué? ¿Hasta el Bolívar? ¿Qué? Hasta el Bolívar que no vale nada. Uno era de las mujeres que dicen, ay, el cabello no me lo mueve, no me lo mueve, no me lo mueve. No, no, no. ¿Tú nunca le has dicho a tu esposo, no me haga tal cosa? ¿Te has hecho de todo en el sexo? De todo. ¿Qué? ¡Cuatro por cuatro! Dime algo, eso de cuando la excitación que te escupe, aunque te pasen bebidas de boca a boca en pleno acto, tú que a veces tú te das un buche de cerveza o de romo y tú compartes ahí. ¿Cómo? También. No, no. ¿Eso no? ¿Eso no? No, eso no es sexual, eso ya es otra cosa. ¡Eso es un buche de sinvergüenza! ¡En el sexo! ¡De viejo Ramo Verde! ¡Ya se cochinada! ¡Ah! ¡Eso es de viejo Ramo Verde! O sea, es cochino. ¡Eh, no, pero espérate! ¿Quién no ha hecho eso, Dominicano? ¿Tú lo has pasado trago de boca a boca? ¡Ah, sí, yo pasé un Nike una vez y un viejo! ¡Me gusta uno! ¡Me va a tragar todo! Sí, 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 así como, porque se van a besar como quieren. Ella trabaja allí adelante. ¡Ah, verdad! ¡Gracias, Eliana! ¡Vamos a entrevistarte mañana! ¡Vamos a hablar con Fania para... O sea, casi... Dejenla tranquila, dejenla tranquila. Sí, sí, sí. ¡Vamos a entrevistar la chama! ¡Vamos a entrevistar en mi casa! ¡Qué vato! ¡Tú tienes emisora! ¡Tú tienes emisora en tu casa! ¡Tú transmites allá en vivo! ¡Es lo que tú transmites! ¡Hola, buenos días! ¡Te imagino con cantenas! ¡Tú tienes mangaraga! ¡Hola! ¡Tú sí! ¡Buenas! ¡Hola! Hablando aquí de gente, parejas dedicadas, que te has tocado... ¡Me anónimo! Me dice esta chica, buenos días, Ari. Mi esposo me prohíbe que yo le ande por su ano. ¡Ay! No le gusta que le dé el beso negro, sin embargo, a mí me excita eso. ¡Qué vaina, eh! ¡Eh, eh! Y el tipo la vive como que no, como que... Y a ella le gusta. ¿Qué problema, entonces, para el chiquito? Tal vez que no quiere que descubra que se dé patillas y le pasan... No, pero eso no tiene que ver, porque... ¿Eh? Cuidado si se desbloquea por ahí, eh. ¡Sí! Y a él le da vergüenza que a las que ella lo descubra. Pero que entonces, ok, ok. Pero que se desbloquee, eh, porque en el sexo todo se vale. Quizá le gusta desbloquearse con hombres. ¿Al chivato vive desbloqueado? Cuidado, que hay hombres... Por mi ano, por mi ano, no me andes que me parto de ahí por el ano. ¡Buenos días! Adelante. ¡Buenas! ¿Todo bien? Ya se acabó todo, hermano. Ya se termina. Tenemos una para Don Miguel, pero no hoy. Ya lo que quede con con... Yo tengo boleto para el Dominican Cigar Festival. Eso viene más adelante, al final. Tenemos para los tres días. Si fuma cigarros, si no... Sí, para los amantes de los puros, que eso será en Tamborí, los días 3, 4 y 5 de junio. Para el amante de los que no doblan. ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Borri! ¡Dímelo! Explícame esto. Tengo una semana planeando un evento con una chica. Ajá. Te dio el evento. Ajá. Pero ella ya sabía, ¿verdad que sí? De que nos íbamos a juntar. Claro, pero... Y cuando llegó el día, lo primero que me salta... ¡Ay, no me tropegue, se me va a sudar el pelo! ¡Oh! Explícame. No, pero si no... No, ya que tú ibas, que ibas a llegar este día. Bueno. Bueno, para mí... Tú paga, Salón. Para mí son dos cosas. O salió escondida, o tú no le gustas mucho. Señora, miren, la mujer que te enamorá, emperrá de su marido, que está fogosa y que está erotizada, no le para que haya salido del salón a las 3 de la tarde. ¡Ahora fue al salón ayer, miren hoy! ¡Ay, Dios mío! ¡Helo! ¡Colo a Diego en el salón! ¡Saludos! ¡Hola! 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 ¡Ay, mi amor! ¡Epa! Una preguntita, Ari. ¿A mí? ¡Avíltala! Sí, mi amor. Yo tengo un problemita. Es por la mañana, cuando, tú sabes, mañana, el pantito es por un lado. Dice, no, que después se me ancha. Hay problemas que yo sé, ¿verdad? ¿Que se ancha qué? ¿Que se le ancha qué? O sea, con la ropa interior para el lado. Sí, con el para el lado. Pero que se le ancha la ropa interior, me imagino. ¿Se le ancha el pantito? Sí. El pantito, sí. El elátigo. El elátigo. Pero espérate, hay que ver si ella se pone el mismo pantito, pero eso es una estupidez, una caballana. Pero eso no va a ir a sexo, ¿no? Para nada. Eso no, no, está fuera de contexto. Una vez, una vez. No, 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 Ari. Ella, que ya le dice. Está ella fuera de contexto diciendo que un pantito se le va ancha porque se lo he hecho un poco para el lado. Ella repite el mismo pantito y duerme con el mismo pantito. Mario le envíe los pantitos y ¿qué es lo que pasa? ¿Y quién duerme con un Vitoria así, señor? ¿Qué? ¿Y qué trasero que ella tiene tan grande? No es por la marca. Hay que ver también el trasero. El trasero, sí, es muy anchote y lo va ancho. Porque hay mujeres que tienen el trasero grande y usan pantitos muy chiquitos y tú se lo eches por un lado. No tiene lógica porque los pantitos vienen con un elástico para volver a su estado natural. Cuando ella se lo quita, para nosotros. Los pantalos míos tienen el átigo gastado. No, no. Ustedes son de verdad o lo tuyo. Ya están de cambio. ¿Astos te han echado el boxer para el lado? Oye, con estas bárbaras, confíjense que ¿dónde venden el átigo con los pantalos míos? En la gaveta de mi hermano hay una lucha sin cuartel entre la media y los boxers. Los boxers. Los pantalos míos. ¿Cuándo usted se puso una party una vez? Para mí es cuando... Dígalo, dígalo. Para mí es cuando él le va a echar el panty para el lado, le ajoca a la grupela y a ella le duele. Tú sabes que es juego de pareja, la mujer se pone los boxers y va a decir... ¿Cómo me quedan estos panty? ¿Y cuándo me lo puso bien? ¿Eh? ¿Tocó la ley? ¿Y la bolsa no se te salió? Los pantalos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Un pollo japonés. Un chibato. Cuenta. Un exceso no me gusta que me anden los... Abajo, las mujeres. ¿Los víveres? Sí. ¿Y por qué, mi hermano? ¡Qué raro! ¿Los testículos no te gustan? Que me da cosquilla y comienzo a morirme de la risa. ¡Ah! ¡Oh, sí, también! ¡Villatrina, te hablo! ¡Ey, Villatrina! Voy pa' allá, domingo, Villatrina. Voy pa' allá. Oye, usted, hay kibato que me trate la prima bien. Ah, sí, sí, claro, tranquila, sí, claro. ¿Cómo? A Estefani. ¿Estefani es prima suya? Claro. ¿Quién habla? Habla, habla. Floyd, Floyd. Ah, sí, pero nos vemos allá el domingo, si Dios quiere. ¡Ayúdame, Floyd! Sí, sí, claro. Pero vea, ¿qué con el nombre tuyo? ¿Flor qué? Floyd. Floyd Default, Marte. Floyd Default, Marte, hermano. Floyd Default. Default, Default. ¿Cómo ya tiene a mí? Default. Si Dios quiere, sí, si Dios quiere. Déjenlo quieto. ¡Chao! Cuídate, mi hermano. Dímelo a Willy que me tire para el jueguito. Floyd Default, cuídate. Está bien, está bien. Ok, hermano, gracias. Cuídate. La Uyde. Un abrazo. Viva Villatrina, viva Villatrina. Viva Villatrina. Amanecer, despidiendo. Campo Bueno. Sí, señor. Seguimos. Hello. Seguimos. Ah, bueno. Por el WhatsApp de Ali ahí. Buen día, buen día. No me gusta esa nargada tan fuerte que estamos sombrados. ¿A tú eres? No, esa nargada suave, yo no te digo, pero así fue pipao. ¿Pipao? 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 Ni por detrás tampoco que me toquen por ahí. Ah, pone la nubis. Ay, no le gusta por ahí. O hubo una que se quejó y fue con una raqueta eterna que yo te di. El día. Hay hombres que malinterpretan cuando la mujer quiere, por ejemplo, cierto toque, cierta palmada. ¿Recuerdan el chino? ¿Cuál? Rompeme esa vaina, papi. ¡Wa-ya! Una nargada no es lo mismo que una palmada. Claro. Ni una galleta en el trasero. Porque es eso, porque le dan galleta en el trasero. Pero también hay gente que tiene gustos exóticos, señores. Hay gente que le gusta que le den durísimo esa nargada. Trompar, trompar. Claro, abajo en la mano. Le pasó con una amiga. Sí, yo tenía una amiga, así que le gustaba de gran durísimo, adivina. ¿Qué? Preso el panamí. Ah. La mató. Ay, Dios mío. Pero también hay hombres que lo han visto en películas por mí y vaina. Y tienen que esperar el nivel de calentura que te saluda. ¡Que aguante eso! Porque hay hombres que están comenzando. Sí, va fría. Tumba la nota. No, así no se mueve. Un tipo que le den una nargada, mujer que está no se impantando. Y se mueve. Dejemos esta vaina. Ay, mi udale. Eso no encaja. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La ensuaga que le habla de la iglesia de los ante remedio con Jesús. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí con Jesús. A la sierra de la iglesia. No le gusta que le saquen los demonios. Porque después no se montan en la noche. ¡Ey, ey, ey! La iglesia de ahí, de ahí con Jesús. Mira, saludo para Jovan Rodríguez, que lo vi en Canca de Urabos. Un tuta de lobo muy especial. ¡Joan, mi hermano! Para el Urabos. ¿Qué iglesia es el diablo esa? El pastor Valenciaga. El pastor Valenciaga. ¿Qué iglesia es esa? La iglesia de Bajo Mundo. De ahí, de ahí con Jesús. Oye, eso. De ahí, de ahí con Jesús. Ay, fascinó. Buenos días, buenos días, hijos de tu, tuta. No me digas que vengan a sofocarme. Dicen que dejo un rango en la casa. buenos días muchachones a mí no me gusta en el acto o sea cuando es sexo oral que me quieran sazonar mi parte o sea que le quieran echar miel que le quieran echar leche condensada eso nada eso me gusta porque eso me molesta y se siente uno se siente como empalajado y déjenme darles un dato aparte de que eso altera la flora vaginal y que puede alterar el ph puede dar una infección vaginal posterior a eso por más excitante que sea eso reseca bastante la parte íntima la parte íntima femenina la reseca bastante puede dar nutelitis para eso los animales que habitan la fauna vaginal porque ya que flora está mal llamado flora porque que tiene la mujer ahí como le dicen al popular clitoris inclusive como le dicen como al popular clitoris como le dicen gallo pero que la flora vaginal está en el canal vaginal no está afuera eso es la burla pero que el gallo no es de la flora es de la fauna viene metro miras a mí me gusta que me metan homosexual déjame decirte que tú lo pides y tú lo pides y marígrafo 935 minutos viene la doctora diana rosón por ahí estaremos tratando atención lo que todo el mundo está lo que está en boca de todo el mundo la viruela del mono la viruela del mono vamos a conocer un poquito la viruela del mono yo he dado cerveza a beber de mi parte o sea no es que yo lleno mi parte sino yo me la tiro encima y que la lleva de aire pero espérate espérate pero espérate es válido porque el pecado se le eche limón y de romo y de todo y al hombre que no comete el error de echar una cosa que usted no coma porque se lleva de la mujer échar estas cosas y si usted no te gusta tú me entiendes tú vas a hacer trabajo porque hubo un bueno 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 noventa y ocho desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegao asquerosamente pegao y y y y y y y y y